Ahora lo que vamos a jugar es al gran museo, vamos a recrear un museo, nos vamos a separar en dos equipos, primero será un equipo en los que hagan las escenas del museo y otro serán los turistas, que nos pegaremos fuera y entraremos cuando estén colocados, el museo va a ser imaginación al poder, da igual, da igual que sea de monumentos y estéis haciendo una estatua de la torre C, como que sea un cuadro que estéis interpretando, como un muñeco de celana, un famoso, lo que queráis, va a ser imaginación al poder, entonces que pasa que los turistas entrarán, darán una vuelta por el museo, verán todos los monumentos que hay, y tendrán que averiguar que es lo que estáis ejercitando. Lo van a preparar por los dos equipos y primero prepararé a uno aquí dentro sus escenas y mientras los que están esperando fuera pensarán sus escenas y luego entrarán y se colocarán después en el siguiente lugar. Nada más que seáis todos en la misma interpretación, es decir, puede ser otro tres por un lado, uno solo por otro lado, eso no va a ir ahí, cuanto más mejor. Yo no sé, te tenéis una idea, con este juego me voy a hacer hasta el cuadro de la última cena, ¿vale? Bueno, yo no sé por qué. Pero, ¿qué pasa? Sabe... Todos sentados unidos en el mismo lugar. No, padre, ha hecho hasta las tantas. Lo que pasa es que ahí saldéis todos en una sola imagen, entonces si la adivinan enseguida ya lo tenéis que dejar el juego. Claro. Entonces podéis poneros dos o tres a hacer algo, si queréis alguna escena, y los demás individuales bienvenidas al gran museo de Burriana. Recordad, vamos todos en grupo, daréis la vuelta ante el museo y cuando volváis aquí al principio diremos qué es cada figura. Vale. Podéis hacer todas las fotos que queráis, pero sin flash, por favor. Adelante. ¡Shh! Os os podéis hablar. Os os podéis hablar. Os os podéis hablar. Os estoy aquí. Ahí ya no tengo idea de nada más. Os dais una vuelta y cuando os dais la vuelta es cuando venís así. Sí, sí. ¿Qué es claro? Ya el problema es que hay que hablar. Sí, sí. A ver, tío. Tío. Tío, sí. Tío, sí. Nadie contesta, las fotos no hablan. Vámonos. No, 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 no. Vámonos. 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 Pero las estátúas no hablan. No, no, no. No. No, no. No, no, no. No. Ahí ya. Baja. Ahí ya es lámica del museo, he. Sí, sí. Da, va, ahí. Podría una lucha secure. que se sonríen que la semana se han tallado no se sonríen que el humor aquí que el humor aquí vale, acabo de estar entera ¿de qué? ¿de amor de hoy? ¿de amor de hoy? ¿qué está haciendo? ¿qué es? ¿llamos de nuestra infancia a ver que había algo de un mono? es mi mono, Amelio ¿qué se cansa? ¿qué creéis que es? ¿como, como, como? ¿en la llamada o en la risa? ¿como que no, tía? ¿ah, sí? ¿qué es? ¿qué es? ¿es sin la risa? muy bien las estatuas salen fuera y... ¿vale? muy bien recordaros, podéis hacer fotos pero sin flash no se tocan las estatuas ¿vale? vale ¿lo puedes hacer ya? no, hasta que no tenéis aquí al final lo puedes decir lo dais la bota en música ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? no te suena, ¿no? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? Es importante también. Ya está. Todos pueden contar. Si le echáis una maneda, para atrás, mirad que lo tenéis, la voluntad de ver. Es verdad, pues ya está. Ya está, ya lo tengo. Voluntad. Si no tienes una mujer no hace nada. Ah vale, espera. Espera, espera. Espera. Espera, espera con manzana. Va unos centínicos para que no digas. Soy Garfio. Soy Garfio, vaya cara. Ya lo sabíamos. Ya lo sabíamos. Vale, vengos aquí. Vale, vengos aquí. Venid aquí, turistas, por favor. Turistas. Turistas del mundo. Vamos a tocar. A ver, empezamos. La tarea de Inverma. Empezamos por esta, ¿qué creéis que es? Olén, me lo ríen, me robé. Vamos a tocar. Oh, alé, me lo ríen muy bien. ¡Ay, qué bonito! Quiero parten aquí no. A ver, rújame un poco. Lo ríen muy bien, espérate ahí no, espérate ahí no. No le ríen muy bien. Bueno, el año. ¡Gracias!